Víctor, nada, te estaba intentando llamar porque no te localizo. He hablado con Koldo la otra vez, me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y luego con Saura y el jueves con Luis, Bartolomé, Saura y yo. Entonces, nada, yo voy a ir mañana por la tarde a Madrid para estar a primera hora el miércoles en Madrid, ¿vale? No tengo cobertura porque hay un vendaval aquí hoy de la hostia, entonces ya te digo, ya si no, mañana hablamos y nada, me ha dicho Koldo que estás tranquilo, que tal cual. Entonces ya te digo, mañana cuando tenga mejor cobertura te llamo. Si tengo luego un poco mejor si baja el viento, pues hablamos más tarde. Venga, un abrazo. Sí, yo ando también con un poco de mala cobertura, que estoy en el mar, estamos volviendo a Vapuerto y nada, sí me imagino que te habrá llamado porque le he llamado y me cago en su puta madre porque ya está bien de que nos tomen el pelo y igual tú estás quedando mal con tu padre, con tu familia, con los empresarios y con todo el mundo y yo a la vez contigo porque parezco gilipollas diciéndote las payasadas que me dicen que ya estoy estalendado. Así que ya le he dicho que arregla esto o se ha acabado todo. Pues esto está hasta la semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!